Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre, conducido por Mario Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Hola, buenos días, qué bueno que están con nosotros aquí en tu programa Divino Maestro, en ausencia de Madre Rocío, pero como de costumbre les deja un cordial saludo, nos estará acompañando en el próximo programa, bueno, estos dos programas siguientes, este y el que sigue, pues me pidió de favor que le apoyara. Mi nombre es Nadia, miembro de la comunidad coinonea y créanme, para mí es un gozo, es un gusto, es un placer poder compartir con ustedes este espacio de Divino Maestro y aparte me siento grata el que el Señor primeramente ponga sus ojos en mí y la Madre tenga la confianza de pedirme apoyo. Y yo lo hago con mucho gusto, claro, no tengo la capacidad y la sabiduría que tiene la Madre, pero pues aquí estamos. Les doy la más cordial bienvenida y de antemano les agradezco que se den la oportunidad de estar compartiendo con nosotros estos medios de comunicación. Estamos aquí en la 800 AM. También nos encontramos en internet www.tjcatólico.com. El teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Bueno, el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy va a ser primera y segunda parte y va a ser la definición de Maestro y claro, ya la segunda parte va a ser la temática, la temática de Maestro. Ya sabemos que el programa se llama así, Divino Maestro, y ¿por qué siempre se le decía a Jesús Maestro? Bueno, pues lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir entendiendo y cómo nosotros a veces, inclusive cuando estamos dando algún tema o a veces los niños del catecismo, pues maestra, maestra, o te ponen a cargo de un grupito cuando vas a algún retiro y pues siempre te llama maestra y pues vamos a ver por qué, porque realmente nosotros, para nosotros no es difícil identificar esta palabra, pues nos dice que maestro o maestra, el adjetivo es que destaca por su perfección y relevancia dentro de su género, porque está hecho con maestría, obra maestra, sinónimo, pues ya sabemos que es magistral, adjetivo, es un adjetivo. También puede ser en nombre masculino o femenino, ya en sujeto, vamos a ver que es persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas, muy valiosas. Bueno, para empezar, ya que vimos un poquito la definición y cómo nosotros vamos a poder ir entendiendo estos términos, vamos a ponernos en las benditas manos de Dios para que envíe su santo espíritu. El Espíritu Santo es el que mueve las mentes, los corazones y siempre nos da la capacidad de entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, de su mensaje, porque muchas veces nosotros sabemos, nada más con una simple palabra, podemos entender muchas cosas. Nosotros podemos decir, no seas enojón. Entonces, no, o sea, ¿por qué me dices enojón? No, es que pareciera que estás molesto y ya de enojón, pues ya parece que estás molesto, inclusive pues ya en términos más humano amargado, este, pareces, este, por ahí. Dicen muchas, muchas definiciones, nada más de una simple palabra. Y así también nosotros vamos a ir viendo también cómo la Biblia le da, pues este, este realce, esta palabra especial a Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor. Él es el Maestro de Maestros. Y valga la redundancia, ya casi también estamos por celebrar el Día del Maestro, así es de que veamos cuánto nosotros podemos, este, por eso ahora sí que mostrar respeto a las personas que enseñan, que tienen conocimiento, inclusive si también somos realistas, es una de las obras de misericordia enseñar al que no sabe. Bueno, todo esto lo vamos a ir conociendo, lo vamos a ir desglosando, pero pongámonos, pongámonos en las benditas manos de Dios para que siempre nos esté iluminando, nos esté guiando como Maestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en estos momentos te saludamos y te agradecemos el que nos congregues, nos reúnas en torno a tu mesa, pues tú has dicho, Señor, que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Así lo creemos y lo sabemos, Señor. Tú eres grande, eternamente bueno y misericordioso. Queremos consagrarte hoy, este día, estos momentos, este programa y también a Madre Rocío, a todos los radioescuchas y a cada uno de los que están compartiendo con nosotros para que tú, Señor, envíes ese poder que viene de lo alto. Inundes nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentidos y nos des la capacidad de entender, de conocer y de comprender. Señor, abre mis labios, dame boca de profeta, Señor. Yo solamente hago lo que tengo que hacer. Tú me mandas, Señor, y yo solamente soy sierva inútil, que no hago más que lo que tengo que hacer. Por eso me deposito en tus benditas manos. Me abandono sin reserva alguna y te pido la capacidad, la sabiduría para poder compartir tu palabra, tu mensaje. Y a todos aquellos hermanos que están compartiendo con nosotros, dale oídos de discípulo. También a ti, Mamita María, sabemos que eres madre y donde está Jesús, ahí estás tú. Por eso te pedimos tu intercesión y te pedimos tu compañía. También a todos los santos, a los ángeles, a toda la corte celestial, que venga en nuestra ayuda. Pues hoy queremos, Señor, saber por qué tú eres el maestro. Sabemos que todo lo que haces está muy bien hecho. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, retomando un poquito, ya como adjetivo, pues es algo que destaca por su perfección y relevancia dentro de su género, porque está hecho con maestría, obra maestra, sinónimo, pues sabemos que es magistral. El nombre masculino o femenino puede ser, ¿verdad? Es la persona que enseña o forma especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Todo esto yo también me recuerdo en una ocasión, cuando estábamos orando por una persona, como para el Señor era grato, como para el Señor es grato a aquellos que enseña. Ya los que lo hacen por medio del magisterio, que se preparan, que van a la vocacional y todo eso para ser maestros en cuanto a lo intelectual, pues, ¿verdad? Con mucho respeto tenemos que tratarlos. Es más, para mí, para mí, realmente todos los profesionistas, todas las profesiones son sumamente extraordinarias, especiales, porque yo sé que es gente que se prepara, que no solamente fue sacada de la nada, ¿no? Que le costó sus desvelos, porque ya el tener una carrera, un título o ser un profesional, de verdad lleva su inversión. Entonces, por eso, yo sí, para mí es respetable cualquier profesión, nada más que ahorita estamos hablando del maestro y yo. También para los maestros, inclusive, cuando nos llaman por algún motivo de algo que hicieron los muchachos o cuando hay que ir a las juntas, a mí me da tristeza ver cómo algunos papás, inclusive, permiten irreverencias que le falten el respeto a los maestros o los mismos papás. Los mismos papás no respetamos a la persona que está enseñando a nuestros hijos. Inclusive, a veces, nos atrevemos a decir, no, pues, ese maestro está loco o déjame, yo voy a ir a hablar con él o por qué te puso esta nota, por qué te hizo esto y así, así nosotros, yo, a mí me ha tocado ver eso. Para mí es una indignación porque digo, o sea, entonces, ¿qué clase, qué clase de educación estamos permitiendo para nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a dejar que crezcan, que maduran si nosotros estamos ahí a la vanguardia, a la expectativa? No queremos ni que les pase un rosón. Ah, sí, ahorita va a haber ese maestro. Fíjate, en una ocasión, me tocó ver cómo una, una señora, una persona en la secundaria, alegaba con un maestro porque reprobó a su hija y era de educación física y ella se enojaba y le gritó, pero pues si no hace nada, es una simple clase de educación física donde tiene nada más que salir a correr y a brincotear y todo eso. ¿Y por qué me la está reprobando? Es que la reprobé, señora, porque ya les había dicho que los quería temprano, que los quería cambiados y su hija andaba por allá. Ay, ese no es ningún motivo y que bla, bla, bla. Ay, yo de verdad que estaba, pero con un coraje entripada porque yo decía, bueno, es que independientemente si se lo merece o no se lo merece, déjenlo. Yo quería gritarle a la señora, déjenlo. Es parte de la formación del muchacho, en este caso de la señorita. Ay, de verdad que estaba sumamente indignada porque no respetaba, no respetaba. Imagínate, entonces, menos la chica, menos la chica porque la chica ahí se ponía también a gritonearle al maestro. Le decía, ya le dije que cuando viniera mi mamá se iba a enojar y que no sé qué tanto y ay, era un… pero iguales, iguales, la mamá y la hija ahí alegando con el pobre maestro. Yo, si hubiera sido el maestro, ¿saben qué? Con permiso, lo hecho, hecho está. Y si no te parece y si no quieres volver a reprobar, aplícate. Simple y sencillo. Bueno, yo sé que también es una persona coherente con la educación, entonces, pues, se prestaba, se prestaba para escuchar, pero de veras a veces hacemos tantas irreverencias con estas personas valiosas, en este caso los maestros. Es alguien, es algo, es una persona que te va a enseñar cosas valiosas, valores, modales, que vas a tener el aprendizaje. O sea, nosotros somos lo que somos. Yo le doy gracias a mis maestros, a mis maestras de primaria, de la secundaria, porque yo nada más tengo la secundaria y un pequeño curso de preparatoria abierta, pero pues realmente para mí sí son valiosos y yo reconozco todo el empeño y el esfuerzo que hicieron conmigo, pues estos seis, nueve años, diez años. Entonces, muchas gracias a todos los maestros y Dios les bendiga abundantemente. Ahorita vamos a ir a un pequeñito espacio, esto es Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Bueno, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Divino Maestro. Por ahí queremos mandar unos saludos a Daniel Félix, a Moramaya, a Lulu, que nadie se nos sienta, a José, todos los que están en los controles. Dios les bendiga abundantemente, bendiga sus vidas, sus familias y su trabajo. Bueno, pues estamos aquí compartiendo en ausencia de Madre Rocío, que también les deja su más cordial saludo. Estos dos programas, pues me pidió, mi nombre es Nadia, miembro de la comunidad coinonía. Estamos compartiendo aquí en la 800 AM. También estamos en www.tjcatolico.com y ya saben, el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Estamos viendo la palabra maestro o el tema maestro y les compartía pues diferentes situaciones por las cuales yo he pasado y no, y no nomás es una. Yo podría contarte muchas. Ya llevo cuántos años siendo papá. O sea, cuando eres alumno, pues no te das cuenta de todas las situaciones que pasan. Pero yo recuerdo, bueno, ya me agarré recordando, pero yo recuerdo cuando mi mamá íbamos con el maestro y si le daba una queja de nosotros, fíjate, en aquellos tiempos, que te estoy hablando de que será unos 20 años atrás, 20 más, como unos 30 años atrás y decía, si se porta mal, pues péguele, este, yo se la dejo completa. Esas eran las frases de mi mamá con la cual nos entregaban a los maestros y pues uno se quedaba y decíamos, pues si no es mi papá, no es mi mamá para que me pegara, pero eso, eso era, era valorar a la persona. Entonces, tú sabías, yo sabía que tenía que respetar al maestro. Inclusive nosotros si hacíamos vagancias en el salón y veíamos al maestro, ¡ay, ahí viene el maestro, ahí viene el maestro! Y todos, ¿verdad? Bien sentaditos, bien alineaditos ahí, escribiendo, aunque él se salía y empezábamos a hacer desorden y medio, pero llegaba y sabíamos nosotros que teníamos que respetarlo, pero ya en estos tiempos, ¡ah, les importa poco! ¡Ay, ay, ay, allá va el maestro, allá va, ya llegó al salón! ¡Ay, qué, qué! O sea, ya es bien fácil no darle el valor que se merece a esta persona. Y vuelvo a repetir, es una persona que enseña, que forma especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas, valores, modales. Nosotros, con todo esto que va, con este conocimiento que vamos adquiriendo, nos vamos formando, vamos madurando como personas, como seres humanos, como hijos de Dios. Necesitamos nosotros ir aprendiendo y se aprende todos los días. Créeme que nadie nace sabiendo. Todos necesitamos saber y todos necesitamos conocer de alguien más y a ese le podemos decir, maestro, inclusive tú cuando sientes admiración y respeto por una persona, le dices, no, pues tú fuiste mi maestro, mi guía. Y eso, y no es porque querramos nosotros saltar a las personas que llevan esta vocación o esta profesión, porque todos sabemos que todo es de Dios. El doctor es doctor, gracias a la voluntad de Dios. El maestro, el ingeniero, el arquitecto, bueno, pues esta vocación que le ha dado a estas personas dotadas de diferentes capacidades, pues también merece nuestro respeto. El concepto maestro, dice la palabra maestro tiene un origen latino, derivado de magister, de magister, más algo maestro es todo aquello que se destaca por sus virtudes, tanto referidas a una cosa, hecho, producción o persona. Así decimos, por ejemplo, es una obra maestra de ingeniería o es un maestro jugando a fútbol. Bueno, pues ya con este concepto nosotros podemos ver que el sentido más preciso es alguien dotado de los conocimientos, fíjate bien, es alguien dotado de los conocimientos y la y la habilitación necesaria para enseñar, lo que significa impartir conocimientos en contenidos teóricos, científicos, científicos, matemáticos, lingüísticos, artísticos o técnicos. Los sofistas griegos eran maestros, intercambiaban su saber por un preciso, por un precio protagoras, recibió, por un precio, perdón. Los sofistas griegos eran maestros que intercambiaban su saber por un precio. Protagoras recibió bastante dinero a cambio de sus enseñanzas, a diferencia de ellos, el gran maestro Sócrates no recibía dinero a cambio de sus lecciones y aplicaba un método. Por el cual el maestro no le daba el conocimiento al alumno, sino que los ayudaba a sacarlo de su interior o descubrirlo a modo de un partero que en este caso, en lugar de un niño extrae del interior del ser humano su propio saber. Dice, en la edad media los maestros artesanos eran aquellos que enseñaban un oficio a sus aprendices. Si bien podemos calificar de maestro a todo aquel que enseña y así decimos que los padres son los primeros maestros de sus hijos o que la calle es maestra en la escuela de la vida, en sentido estricto se reserva la calificación de maestro para aquellos que imparten la enseñanza formal en los colegios, sobre todo la educación básica, dotados de la habilitación para hacerlo tras complementar los estudios necesarios. Bueno, todos estos conceptos o estas definiciones que estamos viendo, nosotros podemos aplicarlas. Sí, vuelvo a retomar, nosotros cuando sentimos respeto o admiración por una persona o que le hemos aprendido algo, decimos, tú fuiste mi maestro, tú me enseñaste, yo vi cómo tú lo hacías y así nosotros debemos de inculcarles este respeto a los hijos que estamos formando, porque acuérdense, los primeros maestros de sus hijos son los papás, los padres. De ahí ellos ya los niños, los muchachitos, van a llevar esta enseñanza y ya de acuerdo como nosotros los hemos educado, pues se van a, ahora sí que van a tratar a los verdaderos maestros los cuales les están enseñando, pues el saber, el saber del conocimiento, lo intelectual, lo que hay que saber, la educación básica, en este caso, pues leer, escribir, sumar, restar, multiplicar e inclusive los colores, cuando se empieza en el kinder, lo básico. Claro, yo sé que hay papás que adelantan a sus hijos que desde un principio que ya les van enseñando, mira, este es el color negro, es el rojo, este es un círculo y ya los van introduciendo al conocimiento, al saber. Llegan y pues ya no llegan tan verdes, por así decirlo, entre comillas, a recibir la educación básica, lo primordial, como los colores primarios o las vocales, la A, la I, la I, la U y todo esto, entonces nosotros también vemos que ya cuando nosotros encaminamos a nuestros hijos, que ya somos sus primeros maestros, pero ya somos ahora sí que por convicción, no necesitamos estar graduados o no necesitamos haber terminado la maestría, la carrera en este caso, no, es parte de nuestro cero, de nuestra enseñanza que le debemos dar a nuestros hijos. Ya de ahí va a derivar el respeto que ellos van a mostrar a las personas que están a su cargo, porque realmente es un gran compromiso el que lleva a un maestro. Un maestro tiene que, aparte de enseñarles, de estar al tanto, de cuidarles, pues irlos conociendo. Ya nosotros les damos los primeros pasos que deben de llevar y ya de ahí se encarga el maestro. Y a veces nosotros queremos dejarle todo, todo a los maestros, ¿verdad? ¿Por qué no sabes leer? ¿Por qué no te has aprendido este color? Bueno, pues ¿qué te enseña aquel maestro? Cuando aquel maestro, no sé cuántos alumnos tiene en su clase, cuántos tendrá, si acaso 23, si es poquito, ya ahorita en estos tiempos que se saturan los grupos donde 30, 40, hasta 50 niños les meten en cada salón. Imagínate si nosotros, ¿cuántos muchachos? Yo tengo tres y a veces no me daba abasto para enseñarles, porque la tarea de uno, la tarea de la otra y a veces pues se vuelven así como comodinas, ¿no? Me acuerdo una de ellas, no voy a decir su nombre para que no se vayan a molestar por ahí, pero ella me dejaba que yo leyera e inclusive que contestara el libro y ya hasta que un día le dije, no, 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 a ver tú, tú dime, léeme lo que dice y yo nomás te voy a ayudar porque qué cómoda tú que me digas, ay, me ayudas con mi tarea y yo ahí leyendo y todavía respondiendo y todo esto y ya haciendo la tarea y cuando más no se acordaba, ya la muchachita por allá jugando, bueno, pues no, tampoco, entonces de ahí, vamos a ver, de ahí ya depende de nosotros y además es para que ellos se apliquen. Ya nosotros, como adultos, en este caso yo, pues no, no seguí estudiando, no pude terminar, X o Y, no estamos para dar estas explicaciones, pero pues ya sabemos que nuestras generaciones, o sea, en este caso nuestros hijos, pues sí deben de tener ya un poquito más de nivel educativo, ya que no, no, inclusive ya ahorita para hacer cajera del Calimax o de cualquier cosa, de cualquier supermercado para no estar mencionando marcas por ahí, como dicen, ya te piden la secundaria para hacer un, perdón, la preparatoria, ya para ser alguien de intendencia, tienes que terminar tu prepa. Antes nos exigían la secundaria y pues yo me sentía soñada, ¿verdad? Porque yo tenía la secundaria, pero pues ahorita ya veo las solicitudes y ya cuando te piden tu currículo, mínimo secundaria para hacer, inclusive de una ayudante de una guardería para cuidar niños, mínimo secundaria, mínimo preparatoria, entonces está difícil toda esta situación. Vamos a tener que ir a otra pequeña pausa, no se vayan, esto es Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Bueno, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros a través de la 800 AM. Estamos en www.tjcatolico.com, el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Bueno, estamos viendo a Maestro, la palabra Maestro, el tema Maestro, pero también hay que ver cómo nosotros como pueblo de Dios tenemos que colaborar para que estos medios sigan subsistiendo, para que estos medios de comunicación sigan llevando el conocimiento, los temas, todo, todo lo que lleva esta escuela de valores, porque es una escuela de verdad. Yo aprendo mucho de todos los predicadores, de los sacerdotes, las religiosas, de todos los que imparten sus temas, para mí son valiosísimos. Entonces, nosotros tenemos que contribuir para que esto siga adelante. Nosotros tenemos que colaborar para que la hora de Dios siga su curso. Es bien fácil, si tú quieres hacer un amigo coinonía, solamente tres pesos con 50 centavos cada día. Con eso, haces un total de 100 pesos al mes. Tú puedes llamar aquí al 608-3652, comunicarte y decir, no, pues yo ya tengo mi aportación mensual. También hay desayunos pro radio. Estos se llevan por lo regular cada primero o segundo sábado del mes. En este caso, el próximo 16 de… perdón, el 14 de mayo va a ser el próximo desayuno pro radio. Ese nada más cuesta 120 pesos y nosotros podemos compartir ahí, podemos convivir, desayunamos rico. Y aparte, pues siempre hay un sacerdote, un religioso, alguien que nos comparte un tema para también alimentar el espíritu. Tenemos también una obra de teatro que se llama El Velorio. Esta va a ser el próximo 22 de mayo, a las 5 de la tarde, ahí en el Salón Jardines del Sol. Así es de que les invitamos. Es bien fácil que ustedes colaboren. No se van a ir con las manos vacías. Siempre cuando alguien da, recibe algo a cambio. Y nosotros debemos de ser generosos para las obras de Dios, para la evangelización. Hay diferentes productos también con los cuales puedes apoyar. Está la miel, la moringa, por ahí tenemos otros productos. Llama, llama aquí al 608-3652 y puedes pedir más información. Y te invitamos a que colabores. También que ofrezcas tus obras de caridad, tus obras de trabajo, tus oraciones. O quizás estás postrado en una cama y piensas que no sirves para nada. No, de ninguna manera eres valiosísimo. Ofrece tu enfermedad, tus sufrimientes, tu soledad. Todo lo que eres tú, ofrécela por esta maravillosa obra. Porque Dios siempre, como Padre providente, anda buscando a ver cómo nos encuentra. Nosotros lo andamos buscando en nuestra ansiedad, en nuestra necesidad. Y el Señor de verdad se hace el encontradizo. Porque nos ama. Porque es nuestro Padre. Porque es nuestra luz, nuestra guía. Valga la redundancia, porque es nuestro Maestro. Bueno, estamos viendo la palabra o el tema Maestro. Estamos viendo el concepto. Ya decimos que el Maestro es una parte esencial del proceso de enseñanza, de aprendizaje. La otra parte indispensable es el alumno o educando. Que será guiado, conducido, asesorado, estimulado y orientado por el Maestro. En la búsqueda del objeto del saber. En estudios superiores, los docentes reciben el nombre ya de profesores. Quien enseña el arte de la escrima en denominado Maestro de Armas. El Maestro de Ceremonias es quien conoce y organiza los eventos oficiales de acuerdo al protocolo. Y todo esto es de verdad. Si nosotros nos metemos ya, interiorizamos más a fondo, sabemos que también es un don de Dios. Porque no cualquiera puede ser maestro. No cualquiera puede venir a enseñarte o enseñarme. A veces nosotros nos ponen una persona y todavía tenemos el descaro. No lo hacemos, pero decimos, ah, yo lo pude haber hecho mejor. O yo sé más que él. O sea, pero nosotros a veces no nos prestamos. O sea, por eso debemos de valorizar a aquella persona que está ahí. O que fue elegida, fue destinada. Por las razones o circunstancias que él está al frente. Bueno, mostrarle respeto. Si tú sabes más que él, bueno, muéstrate respetuoso. Ponle atención. Si sabes más que él, pues aguántate. No necesitas estar gritando a los cuatro vientos que tú sabes más. Si tú sabes más, pues ve y ofrécete y di, ¿sabes qué? Para la otra ocasión, pues yo doy ese tema o yo le ayudo o yo lo puedo hacer mejor. Pero no tienes que alardear por ahí, no tienes que decir. Solamente hay que mostrar respeto. Cuando nosotros damos ejemplo de respeto, ya las generaciones o los que están a nuestro alrededor, pues ya entonces, ah, no, pues sí, este sí sabe. O sea, no necesita un maestro para saber. O sea, ya con los valores que nosotros tenemos inyectados, creo que es suficiente para entonces impartirlos. Porque también, si somos nosotros realmente generosos con esta palabra o este término de maestro, también el hecho de que nosotros mostremos respeto, sabemos que él está dando testimonio y a su vez nosotros damos testimonio al estarlo escuchando o al estar aprendiendo de algo. Es como cuando nos invitan a un retiro, o sí, especialmente el retiro de Kerigma, donde ya nadie quiere ir, ¿sabes por qué? Porque ya todos estamos evangelizados. Uy, ya he tomado, quién sabe cuántos retiros, yo ya sé, yo ya me sé todos los temas y todo eso. Y pensamos que no, que no vamos a conocer algo nuevo, o que no nos vamos a llevar algo. Entonces, sería obsoleta la Sagrada Biblia, porque si Dios no tiene nada nuevo para ti, para mí, entonces, ¿qué hacemos aquí? El Señor es el que hace nuevas todas las cosas y podemos aprender algo nuevo. Pero no, como nosotros vamos ya bien mentalizados, ay, que yo ya me la sé, que yo ya lo viví, que todo eso, pues realmente no vamos a aprender nada, porque no tenemos, en primer lugar, no vamos con la disponibilidad de aprender. Entonces, en la persona que va a estar allí enfrente, ni siquiera le vamos a mostrar respeto, ni le vamos a poner atención, ni le vamos a escuchar. Cuando Dios, en su infinita misericordia, como Padre providente, pues nos puede dar algo nuevo, un punto, una frase, una enseñanza, un tema, una palabra, una palabra hace la diferencia. En una ocasión, cuando fuimos a compartir un tema, en la cual le decíamos, bueno, si tú crees al Señor, si tú ya tuviste tu encuentro personal con Dios, si ya sabes cuán maravilloso es, ¿por qué no le has creído? Y ya esta persona se quedaba con eso, interiorizaba y decía, es que tengo que creerle a Dios, tengo que creerle, porque Él ya se presentó conmigo, yo ya tuve un encuentro personal y con esa simple palabra, de verdad vivió ese retiro de servidores, pero al máximo. Y decía, yo estoy aquí porque yo tengo que creerle a Dios, tengo que creerle que soy una persona especial, con capacidades, con talentos, tengo que creerle que tengo muchos dones, carismas, que puedo servir, que puedo entregarme. Y ya con esa simple palabra y nosotros igual, de la misma manera, donde vayamos, si alguien está al frente de nosotros o fue puesto ahí, ya el Señor lo dotó de ciertas cualidades, por eso vuelvo a repetirte, de verdad es un don, es un don maravilloso, porque al Señor le agrada la persona que enseña al que no sabe, y tú ya sabes todo, nadie, sabemos todo. Necesitamos aprender todo el tiempo, cada día es una enseñanza, de verdad, aunque tengamos que, ¿cuántos años les gusta? 40, 43, que ya voy a cumplir, todavía tengo mucho que aprender, necesito maestros, necesito personas que me enseñen, necesito que alguien esté al frente de mí, y necesito, necesito yo de verdad seguir ejemplo de muchas personas, las cuales de verdad a veces, híjole, me sorprenden, a veces cuando veo alguna frase, alguna palabra o algún tema de algún hermano, híjole, me quedo así, digo, ay, cuán grande es el Señor, porque es un don de Dios, el enseñar es un don de Dios, y me quedo así sorprendida, nunca pensé que este me fuera a enseñar o que yo pudiera aprender de esta persona o en esta situación. Y ya cuando nosotros somos dóciles, porque dice el maestro, es una parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. La otra parte indispensable es el alumno o educando, que será guiado, conducido, asesorado, estimulado, orientado por el maestro, en la búsqueda del objeto del saber. En estudios superiores, bueno, ya decíamos que los docentes reciben el nombre de profesores, ya es algo así como profesor, ya como en términos científicos, alguien que ya sabe más, pues imagínate, ya los medios superiores, pues ya ahora sí que ya prácticamente ya nos están o están formando ya a los chicos, a los jóvenes, ya en este caso que ya casi van a ser adultos, ya, ya, ya para defenderse en la vida, ya para irse allá de la universidad, ya salen con su título, ya son maestros, ingenieros, arquitectos, doctores, y ya es para que entren ahora sí que a la vida cotidiana, en donde ya no va a ser un juego, o va a ser un simple libro de conocimientos donde yo puedo hacer mis prácticas, prácticas, inclusive por ahí, ¿verdad? Tengo una hija que está estudiando psicología y ahorita trae a un pobre ratoncito donde, al cual está haciendo estudios, ¿no? Al rato ya van a ser personas, seres humanos, ya al rato va a ser algo de verdad, en lo cual, híjole, tienes que tener de verdad el don de Dios. Bueno, vamos a una pequeña pausa, no se vayan, esto es Divino Maestro. Aumenta nuestra fe, para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa, Divino Maestro. Bueno, ya estamos de regreso aquí con la palabra Maestro, el tema Maestro. Vemos cómo es importantísimo nosotros tener, en primer lugar, el valor de respetar a un Maestro. Darle el conocimiento, o sea, el realce que ahora sí que el Señor le otorga, gracias a este maravilloso don que le da, porque nos enseña. Siempre aprendemos algo de algún Maestro. Ya nosotros, en términos espirituales, podemos ver que el Maestro de Maestros, pues, es el Señor. Ya cuando nosotros vemos en la Biblia, de hecho, en la Biblia aparece 58 veces, en 48 de ellas, viene en los Evangelios. Ya sabemos que los Evangelios, pues, ya nos hablan directamente de la vida pública de Jesús. Este, Raboní, cuando lo dice, lo encuentra María, ¿verdad? Después de haber sido ya sepultado, que todos los discípulos ya tenían esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Dónde quedó el que nos enseñaba, el que nos estaba guiando, conduciendo, el que nos estaba enseñando, el que nos estaba dirigiendo? ¿Dónde está? Bueno, María, en este caso María Magdalena lo encuentra fuera del sepulcro y se emociona. Una Raboní, te encontré, Maestro, déjame, tengo que ir a mi padre. Todavía, pues, todas estas situaciones ahorita las vamos a estar desglosando. De todos modos, vamos a seguir en el próximo programa, vamos a seguir con este término de Maestro. Vamos a tener el conocimiento de irlo desglosando, especialmente ya en la Biblia temática, donde nos habla de diferentes citas bíblicas. Ahorita solamente estábamos viendo la definición, el concepto, muy bueno, el cual ya nosotros, ahora sí creo que se nos queda un buen sabor de boca en cuanto al término Maestro, al concepto Maestro o a la persona que es un Maestro. Yo honro, de verdad, honro a todos los que son Maestros, especialmente docentes, a los que enseñan ya en el medio intelectual, ya sea de primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, no se diga, verdad, porque ya son profesores, ya son términos más científicos, más grandes, en los cuales ya están formando los muchachos para la vida. Cuando se está en los medios distintos a lo que es la universidad, en este caso, pues el kinder, la primaria, pues todavía le tienen que enseñar valores a los niños, comportamientos, frases, terminologías, y tienen que irlos guiando, pero ya cuando están en el medio superior, pues ya son para la vida, ya son personas de verdad con valores completos, con situaciones de verdad en las cuales ya deben de llevar una maduración. Yo sí, de verdad, de verdad que yo sí tengo respeto por las personas que realmente se preparan. Yo sé que por ahí a veces, inclusive a veces se dicen, ay, ya nada más se recibió y se volvió bien arrogante. No, no se volvió arrogante, ¿sabes por qué? Simplemente que valora su esfuerzo, su dedicación, su desvelo, porque dicen, yo ya me quemé las pestañas, ya, yo ya estudié el libro gordo, y por eso a veces se vuelven así o muchas veces en lo que es la educación superior, a veces pues algunos maestros, no digo todos y tampoco quiero criticarlos ni nada, pero a veces pues sí los muchachos, y yo sé que es para que salgan de verdad unas personas de bien hechas y derechas, y a veces pues sí les meten algunas que otras situaciones en las cuales tienen que ellos responder con madurez. Entonces, ahorita hablando de recuerdos, me acuerdo de una situación que me platicaba mi hija, donde decía que el maestro no llegó, no les dio clase y que lo vieron con unas mantecadas y un jugo, y que nada más lo vieron pasar y que ellos pues dijeron, no, pues no hubo clases y que quién sabe, y que ya haga el otro, la próxima clase, este, ¿qué vieron en su libro? Y ellas, no, no nos dio clase, ah, no les di clase, no, nosotros lo vimos que iban con unas mantecadas y un jugo, y les dice, ah, o sea que, y si yo no vengo, ustedes no estudian, no son ya unos casi señores para salir al mundo, a la vida, ya no se pueden defender, tengo que estar yo aquí, lo hice, y sabía que ustedes me iban a decir eso, y esa es mi respuesta, tú tienes que formarte, tú tienes que estudiar, ahora, ¿quién me va a decir qué fue lo que leyó? Y todos se quedaron así, y dice, y ahora, de castigo voy a volver a pasar con mis mantecadas y mi jugo, y voy a venir para la próxima clase y ya me la van a dar ustedes, y todos se quedaron así, como que sorprendidos, pero sí, o sea, yo le decía a mi hija, oye, de verdad, o sea, son terminologías en las cuales, pues vas aprendiendo, o sea, tú tenías esa clase, tú tenías que respetarla, ¿por qué fue el maestro? ¿por qué se fue? Bueno, alguien le hubiera alcanzado, profesor no nos va a dar clase, no sé, o alguien le hubiera dicho, no, pues hay que agarrar el libro, pero no, ¿verdad? Pues sé, recreo, si no hay clases y el profesor va con sus mantecadas y su jugo, pues también nosotros a darle vuelo a la hilacha por acá, pero pues no, son situaciones en las que nosotros tenemos que aprender y tenemos que formarnos, y es para que se formen los muchachos, porque ya sabemos que van a ser adultos, y ya depende de estas situaciones, porque ya en un trabajo al patrón le va a importar poco si él se va con sus mantecadas y su jugo, tú tienes que hacer tu trabajo, ese es tu trabajo, yo te estoy pagando para que realices esta u otra cosa, así es de que ojo, ojo con todas estas situaciones y tenemos que valorar en primer lugar, pues la palabra maestro, el término y valorar a la persona, la persona, yo le doy también gracias a Dios por todos los maestros, Dios bendiga su vida, su persona, su vocación, y pues gracias, gracias también por entregarse, oyes, a veces ahorita ya en estos medios que ya vamos, en estos tiempos, vamos a ponerlo, ya no es muy fácil enseñar, porque ya los niños, de verdad los que están recibiendo la educación, ya no es nada fácil estarles enseñando, porque ya o ya no tienen valores, o ya no tienen respeto, o ya de plano ya como están abiertas los medios de comunicación, el internet y todo esto, pues ya piensan que saben, inclusive una ocasión, mi hija dejó de tomarse la medicina, simplemente porque se metió a internet a ver qué decía la medicina y todas las consecuencias que iba a cargar, y te tomaste la medicina, no, porque aquí en internet decía que me iba a provocar esto, esto y lo otro, pero si te la dio el doctor, pues sí, pero allá me dijo que me iba a provocar esto y lo otro, y esto no está viendo el doctor, oyes, estudió, ¿qué te pasa? él sabe lo que te está dando, y sí, no, y todavía fue, yo nada más la estaba viendo, todavía fue y le dijo, cuando le llegó a consulta, porque en este caso era un problema de las encías, de las muelas, y llegó y le dijo, ¿te tomaste la medicina? No, porque yo vi en internet que decía esto y esto, y le dijo el doctor, aquí el doctor soy yo, no el internet, no eres tú. pues vas, te tomas la medicina, cuando te tomes esa medicina, vuelves y regresas a esta cita, ándele, ándele, y me dio gusto estar ahí y escuchar esto, así es de que no, no crean, que es muy fácil, por eso los honro, los felicito, y les agradezco, les agradezco de antemano, para que sigan adelante, y de verdad Dios bendiga su vida, ahorita pues ya vamos a ir terminando, vamos a hacer una pequeña oración, de todos modos vamos a seguir en el próximo programa de Divino Maestro, para terminar ya con la Biblia temática, los temas en cuanto al maestro, a la definición de maestro en la Biblia, y cómo es en los evangelios, donde está la vida pública de Jesús. Bueno pues yo te invito a que si eres maestro, pues le des las gracias al Señor, gracias por ese don maravilloso, si tú tienes respeto por los maestros, también agradecele al Señor por sus vidas, por todos aquellos que enseñan, o los que tienen a su cargo un grupo, una comunidad, que tienen que ser ya maestros, ahora sí, por las circunstancias de la vida, vamos a entregarnos al Señor, y decirle Señor en este momento, te damos las más infinitas gracias, por todos los dones y favores recibidos de tu generosidad, sabemos que eres generoso Dios, en tus benditas manos ponemos a todos aquellos maestros, que están Señor al servicio de la comunidad, en este caso, dando enseñanzas a todos, a todos los hijos de Dios, porque cada ser humano, cada persona es un hijo de Dios Señor, dales la capacidad, la entrega, la confianza, la fe, la fuerza, la fortaleza que necesitan, bendice su carrera, su vocación Señor, su entrega y su confianza, llénalo Señor de ti, de tu amor, de tu paz, de tu misericordia, de tus capacidades, porque tú eres el maestro de maestros, y a todos los que son educando Señor, danos la capacidad de tener respeto, amor, y sobre todo, este, este, confianza, porque sabemos que tú les has dotado, Señor, para que nos enseñen, por eso Señor, derrama fuerte bendición, derrama bendición Señor, sobre sus casas, sus familias, y sobre todo, su saber, para que sigan impartiendo temas Señor, y de verdad Señor, nos sigan dando esas enseñanzas valiosas, ya sean para la vida cotidiana, o por la, para la vida espiritual, también a ti mamita María, cúbrelos con tu manto, bendícelos, y ruega siempre, e intercede por ellos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros, a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos, proteges tanto, como verdadera Madre de Dios, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, amén, Dios les bendiga.